Había una vez, en el reino mágico de Ecuestria, dos nobles hermanas que reinaban juntas y creaban armonía en la región. Para hacerlo, la mayor usaba su poder de unicornio para traer el amanecer. La menor traía la luna al anochecer. Así, le daban equilibrio al reino y a sus súbditos, todas las variedades de ponis. Pero con el tiempo, la menor se llenó de celos. Los ponis jugaban en el día que la mayor les brindaba, pero dormían durante la hermosa noche. Un día fatal, la menor se negó a bajar la luna para dar paso al día. La hermana mayor quiso razonar con ella, pero la amargura de la menor la transformó en una malvada yegua oscura. Nightmare Moon juró que sumiría al reino en la noche eterna. Con pesar, la mayor usó la magia más poderosa conocida por los ponis, los elementos de la armonía. Usando la magia de esos elementos, derrotó a su hermana menor y la envió para siempre a la luna. La hermana mayor se hizo responsable del sol y la luna. Y la armonía ha perdurado en ecuestria por generaciones. Los elementos de la armonía. Ya había oído hablar de ellos. Pero, ¿dónde? La magia lo hace aún mejor porque... My Little Pony, yo siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. ¡Ahí estás, Twilight! Un dancer hará una pequeña reunión en el patio del castillo. ¿Quieres ir? Lo siento, chicas. Tengo que estudiar mucho todavía. Ah, esa Pony hace algo aparte de estudiar. Yo creo que prefiere a los libros que a las amigas. Sé que escuché sobre esos elementos. ¡Spike! 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 ¡Ahí estás! Ven, busca la vieja copia de predicciones y profecías. ¿Qué es eso? Bueno, era un regalo para Moon Dancer, pero... ¡Ay, Spike! Sabes que no hay tiempo para esas cosas. ¡Pero es el descanso! No, no, no. ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Spike! ¡Aquí está! ¡Ah! Elementos, elementos, eh, eh, eh... ¡Ajá! Elementos de la armonía. Ver yegua en la luna. ¿Llegua en la luna? Solo es un cuento pony. Llegua, yegua... ¡Ajá! La yegua en la luna. Mito de la antigüedad. Poderosa pony que quiso gobernar ecuestria, vencida por los elementos de la armonía y recluida en la luna. Según la leyenda, el día más largo del milésimo año, las estrellas la liberarán y traerá la noche eterna. ¡Ah! ¡Spike! ¿Sabes lo que eso significa? No. ¡Oh! Toma nota. A la princesa. Adelante. Querida maestra, mis continuos estudios de la magia pony me han hecho descubrir que estamos al filo del desastre. Espera. Filo. Filo. ¿Margen? Mar. Borde. ¡Ay! ¡Qué algo muy malo está por pasar! Lea esto. La mítica Mare en la luna es de hecho Nightmare Moon. Está por regresar a ecuestria y traerá la noche eterna. Debemos actuar para que la horrible profecía no se cumpla. Espero su respuesta. Su fiel alumna, Twilight Sparkle. Twilight Sparkle. Listo. Bien. Mándala. ¿Ahora? Pues claro. No lo sé, Twilight. La princesa celeste está ocupada por la celebración del verano. Y eso es pasado mañana. Claro, Spike. Pasado mañana es el milésimo año de la celebración del verano. Es imperativo que la princesa lo sepa ahora. Impera. Impera. ¡Importante! Entiendo, entiendo. ¡Oh! Listo. Va en camino. Pero no esperes de pie. No me preocupas, Spike. La princesa confía mucho en mí. En sus años como mi mentora, jamás ha dudado de mí. Pues, sabía que actuaría de inmediato. Mi querida y fiel alumna, Twilight. Tú sabes que valoro tu diligencia y que eres de toda mi confianza. Pero tienes que dejar de leer esos libros polvorientos. Querida Twilight, no todo en la vida es estudiar para una pony. Te envío a supervisar los preparativos de la celebración del verano, donde se realizará en Ponyville. Y tienes una tarea aún más importante por cumplir. ¡Haz amistades! Mira lo positivo, Twilight. La princesa dijo que te quedes en la biblioteca. ¿Eso no te hace feliz? Sí. Es verdad. Además, tengo razón. Supervisaré todo rápidamente e iré a la biblioteca a buscar pruebas de la profecía. ¿Y cuándo harás amistades como la princesa dijo? Dijo que viniera a supervisar. Soy su alumna y haré mi bebé real. Pero el destino de ecuestria no depende de mis amistades. Gracias, señores. Tal vez los ponis de Ponyville hablen de temas interesantes. Por favor, solo inténtalo. ¿Hola? Bueno, eso fue interesante. Lista oficial de la supervisión de la celebración. Número 1. Preparación del banquete. Sweet Apple Acres. ¡Yeehá! ¡Ay, acabemos con esto! Buenas tardes. Mi nombre es Twilight Sparkle. ¿Cómo estás, señorita? Me da un enorme placer conocerla. Soy Applejack. Aquí en Sweet Apple Acres nos gusta hacer amistades. ¿Amistad? De hecho, yo quería... Bien, ¿qué puedo hacer por ti? Pues he venido a supervisar los preparativos para la celebración del verano. ¿Estás a cargo del banquete? ¡Claro, como el azúcar! ¿Quieres una muestra? Ah, solo si no es muy tardado. ¡Almorzar, compañera! Bien, ¿qué tal si les presento a la familia Apple? Gracias, pero de verdad tengo prisa. Ella es Apple Fritter, Apple Bunkin, Red Gala, Red y Golden Delicious, Caramel Apple, Apple Strudel, Apple Cup, Fade Apples, Apple Cynoma Crisp, Big Macintosh, Apple Bloom, y... ¡La Abuela Smith! ¡Despierta, Abuela Smith! ¡Hay visitas! ¿Qué? ¿Qué? ¿La comida? ¡Ya llegué! ¡Paciencia! Pues, yo diría que ya son parte de la familia. Gracias. Bueno, veo que el banquete está listo, así que nos vamos ahora. ¿No se quedarán a almorzar? Lo siento, pero tenemos muchas cosas que hacer. ¡Ah! Bueno. ¡Sí! Banquete revisado. Ahora el clima. ¡Ay! Comí mucho pastel. Se supone que una Pegaso llamada Rainbow Dash despeje el cielo. Pues, no hace un buen trabajo, ¿o sí? ¡Ah! ¡Disculpa! ¡Voy a ayudarte! ¡Ups! Creo que exageré. ¿Qué tal esto? Mi propio espalentado Secado Rainbow No, no, no No es nada Ha sido un placer No me digas Eres Rainbow Dash La única y original ¿Por qué? ¿Sabes de mí? Tú eres la que tiene que despejar el cielo Soy Twilight Sparkle La princesa me envió a ver el clima Sí, sí, eso es fácil Lo haré en un segundo En cuanto acabe de practicar ¿Practicar? ¿Para qué? Los Wonderbolts Se presentarán en la celebración mañana Y voy a mostrarles mis trucos ¿Los Wonderbolts? Sí ¿Los más talentosos de toda ecuestria? ¡Exacto! Por favor, no aceptarán a una Pegaso Que no mantiene el cielo despejado ni por un día Oye Lo podría despejar en diez segundos Demuéstralo ¡Una vuelta más! ¿Qué te dije? Diez segundos exactos Nunca defraudo a Ponyville Deberías ver la expresión de tu cara Eres graciosa, Twilight Quiero conocerte mejor ¡Es sorprendente! ¡Espera! Se ve bonito si te acostumbras Decoración Bellísima Sí, la decoración se ve linda No tardaré Pronto iré a la biblioteca Es muy hermosa La decoración no ¡Ella! No, no, no ¡Ay, claro que no! Mis escamas ¿Se ven bien? Buenas tardes Dame un momento Estoy en la zona de acción ¡Ah, sí! El brillo queda con todo ¿No es así? Rarity Eres tan talentosa Ahora ¿Qué se les ofrece? Por mis estrellas ¿Qué le pasó a tu peinado? Oh, ¿hablas de mi melena? Es largo de contar Solo veré la decoración Y te dejaré tranquila ¿Dejarme tranquila? ¿Con ese peinado? Espera ¿A dónde vamos? ¡Auxilio! No No Ah, ah Muy verde Muy amarillo Esponjado Le falta volumen Muy alto Muy brillante Adelante, querida Ibas a decirme ¿De dónde vienes? Yo ¡Ah! ¡Wii! ¡Empiota! ¡De! ¡Canterlot! ¡Ah! 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 ¡Canterlot! ¡Ay, qué envidia! ¡El glamour lo sofisticado! ¡Siempre he soñado Con vivir allá! ¡Estoy ansiosa Porque me lo cuentes todo! ¡Seremos las mejores amigas! Tú y yo ¿Esmeraldas? ¿Cómo se me ocurre? Déjame traerte rubíes ¡Corre! ¡Antes de que quiera pintarme de otro color! ¿Acaso no era maravillosa? Tranquilo, enamorado ¿Qué sigue en la lista? Música Es lo último A ver... ¡Alta, por favor! Disculpe, señor No se ofenda Pero su ritmo está ligeramente acelerado Ahora, síganme todos Y uno Y dos Y un, dos, tres ¡Hola! Perdón, lo siento No quería asustar a nadie Vine a supervisar la música Y es muy hermosa Soy Twilight Sparkle ¿Cómo te llamas? Um... Soy Floreshy Disculpa, ¿qué dices? Um... Me llamo Floreshy No escuché nada ¡Floreshy! Bueno, veo que tus aves volvieron Así que todo está en orden Sigue trabajando Muy bien Fue muy fácil ¡Ah! ¡Un bebé dragón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jamás había visto un bebé dragón! ¡Qué ternura! Vaya, vaya, vaya ¡Qué bien! ¡Habla! No sabía que los dragones hablaban Eso es realmente hermoso Ni... Ni siquiera sé qué decir En ese caso, mejor nos vamos Espera, espera ¿Cómo se llama? Soy Spike Hola, Spike Soy Floreshy ¡Wow! Un dragón que habla ¿Y de qué hablan los dragones? Pues, ¿qué quieres saber? Absolutamente todo ¡Ah! Bueno Comencé como un lindo huevo verde y morado Y esa es la historia de mi vida entera Bueno, hasta este día ¿Quieres oír lo de hoy? ¡Ay, sí! Por favor ¡Ah! De verdad, lo siento ¿Cómo llegamos tan rápido? Este es mi alojamiento en Ponyville Y mi pobre dragón debe dormir ¡No es cierto! ¡Ay, mira eso! Ya no puede ni mantener su equilibrio ¡Pobrecito! Debemos llevarte a dormir Sí, sí Eso es lo que haré Bueno, adiós ¡Qué modales! Perdón, Spike Debo convencer a la princesa De que la profecía es cierta Y no hay tiempo Necesito soledad para estudiar Sin que esas locas ponies Quieran hacer amistad ¿Dónde está la luz? ¡Ah! 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 ¡Sorpresa! Hola, soy Pinkie Pie Hice esta fiesta para ti ¿Te sorprendió? ¿Sí? ¿Sí? Muchísimo Pero aquí no se hace ruido ¡Tonterías! ¿Qué clase de fiesta sería en silencio? Te lo diré ¡Aburrida! Verás, yo te vi cuando llegaste ¿Recuerdas? Dijiste hola Y dije ¿Recuerdas? Jamás te había visto Así que debía ser nueva Conozco a cada pony A cada pony en Ponyville Si eres nueva No conoces a nadie Si no conoces a nadie No tienes amigas Sin amigas Estás sola Es muy triste Y tuve una idea Por eso dije Le haré una súper espectacular bienvenida E invitaré a todas mis amigas De Ponyville ¿Ves? Ya tienes muchas, muchas amigas Estás bien, dulzura ¡Sí! ¡Oh! ¡Está llorando de felicidad! Falsa picante ¡Oh! ¡Oh! ¡Está rica! ¡Twilight! Pinkie Pie organizó un juego ¡Vamos! ¡No! ¡Todos los ponis aquí están! ¡Lucas! ¿Sabes qué hora es? Es la víspera de la celebración Nadie debe dormir Para poder ver salir el sol Deberías animarte, Twilight ¡Es una fiesta! Creí que podría estudiar los elementos de la armonía Pero fue ingenua Esta ridícula convivencia me lo ha impedido Según la leyenda El día más largo del milésimo año Las estrellas la liberarán Y traerá la noche eterna Espero que no sea verdad Espero que sea solo un cuento por... ¡Eh, Twilight! ¡Es hora de ver el amanecer! ¡Ah, ya viste! ¡Ah, ya viste! ¡Sí, parece que yo perdí demasiado! ¡Sí, parece que yo perdí demasiado! ¡Ah, ya viste! ¿No es emocionante? ¿Te emociona? ¡A mí sí! ¡Nunca me emocioné tanto! Excepto a la vez que llegaste a Ponyville Y dije... ¡Ah! Pero ¿Quién puede superar eso? ¡Potros y potrancas! Como alcalde de Ponyville Es mi privilegio anunciar El comienzo de la gran celebración de verano En unos momentos La ciudad verá el mágico amanecer Y va a celebrar este El día más largo del año Y ahora Es un gran honor Presentarles a la reina de esta tierra La Pony que nos da el sol y la luna diariamente La buena, la sabia, la creadora de armonía en toda ecuestria ¿Listos? ¡La Princesa Celestia! Esto no es bueno Mantengan la calma, Ponyville Debe haber una explicación razonable ¡Oh! ¡Oh! ¡Ama los sacerdijos! ¿Está oculta? ¡No está! ¡Oh! 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 ¡Ella sí que es buena! ¡Oh! 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 Ah... Oh, mis queridos súbditos Hace mucho que no veía sus preciosos rostros que adoran el sol ¿Qué le hiciste a la princesa? ¡ touched, niña! jajaja ¿Qué? ¿No soy tan noble para hicisteis? ¿No saben quién soy? ¡Oh! ¡Oh! ¡Más acertijos! zielos... ¿Uh... ¿O qué tal la reina mala...? No... ¡Black Snooty! ¿Mi corona no cuelga porque fui aprisionada durante mil años? ¿No recuerdan la leyenda? ¿No vieron las señales? Yo sí. Y sé bien quién eres. Eres la mera en la luna. Nightmare Moon. Vaya, vaya, vaya. Una pony que me recuerda. Debes saber qué hago aquí. ¿Has venido a...? Recuerden este día, ponis, porque es el último. Desde este momento, la noche durará para siempre. Continuará.